¿Qué es el fracaso total de una ciudad? De forma irresponsable, la dejaron perder. Si no se tiene el diagnóstico de los problemas, tampoco se tiene la solución. Mucha gente llega y recurre a gente que les oriente cómo armar su programa de gobierno. Si uno requiere de apuntadores, pues no tiene uno la visión ni la misión de lo que hay que hacer. Creo que a esas alturas los candidatos debemos de tener muy claro el problema, pero también la solución. Y como decimos los empresarios, el qué y el cómo, la enfermedad y el remedio. De lo contrario, seguiremos improvisando y tendremos un gabinete de gente improvisada. Se pone el amigo, el compadre, pero nunca se toma en cuenta el verdadero profesionista que nos pueda ayudar a cambiar el destino de la ciudad. Se tendrá que gobernar con los mejores hombres y Marcos Salas los va a tener. Ese es mi compromiso. Una transparencia en el gobierno, rendición de cuentas y una contraloría social activa. Mi 10 ejes de referencia. Transporte, ordenamiento urbano, ordenamiento vial, infraestructura vial, tema del agua, tema de la basura, el Instituto de Planación Metropolitana, turismo y cultura. En 10 ejes de referencia, pretendemos llevar a los estadios de desarrollo a la ciudad de Jalapa, que nos genera riqueza, porque con las pobrezas que vivimos, con salarios de 3 mil pesos, creo que difícilmente podremos salir de esta economía que es de las más bajas de la República. Amigo jalapeño que me estás escuchando, te he visto caminar, te he escuchado. Ahora, hay problemas muy graves y pones en nuestras manos la posible solución a tus problemas. Ten la plena garantía que Marcos Salas es una persona de palabra. Y ahí vamos a estar contigo, codo a codo, porque lastima tanta pobreza cuando vemos chiquillos que son buenos estudiantes y que se te arriman a pedirte una computadora, laptop. Y a pesar de tener esas buenas calificaciones, no hay nadie que les brinde ese espacio. Las señoras que hacen todo lo posible para que estudien sus hijos y que prácticamente ya saliendo de la facultad, una vez más regresan al hogar. Porque no tienen un padrino político, nacieron pobres, ese es el tema. No tienen quien los ayude. Yo por eso, jalapeño, es nuestra gran oportunidad, es el momento de la decisión. De ti depende, que cambie Jalapa. 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 ¡Gracias!